Hola a todos bienvenidos al canal de Usui-san una vez más aquí estamos para seguir lo que es el gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild esta vez vamos a continuar la parte número 7 donde nos quedamos y vamos a hacer un pequeño repaso por decirlo así para para tener en cuenta donde estuvimos en la última vez pues logramos agarrar la parabela que el anciano nos dio e intentamos pelear con el gigante de roca talus que fue un rotundo fracaso porque no logré matarlo morí como unas tres o cuatro veces y más bien perdí tiempo y por último logramos encontrar un santuario en ese santuario nos dieron otra orbe llevamos una orbe más para poder juntar más orbes y poder agarrar más corazones y qué más hicimos y estuvimos preparando comidas a la vez también preparamos lo que es el platillo de chiles que nos recomendó a master zeta beca zeta nos recomendó hacer cinco chiles y por cierto pues le agradezco bastante porque me dio 12 minutos y también me dio una sugerencia más una sugerencia más que pues es de ir a la montaña esta donde está caendo nieve donde está muy helado necesito ir a esta montaña y parece que el anciano me tenía que haber dado otra cosa más para el frío entonces no lo hice de esa forma pero no sé si esta vez va a funcionar porque el anciano ya se desapareció y ya me dio la parabela pero vamos a intentar vamos a intentar ir a la montaña vamos a teletransportarnos al santuario que está ahí y vamos a probar si es que todavía ese anciano está por ahí al alrededor entonces vamos a empezar para no gastar tiempo tenemos prácticamente una hora para jugar vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda muy bien vamos a cargar la partida y luego occidental muy bien listo ok desde pasar el tiempo por la noche hay más monstruos y es peligroso avanzar con poca vitalidad es mejor descansar junto a una hoguera hasta la mañana ok es cierto que otra cosa recuperar corazones usa las plantas o comida que ha recogido para recuperar energía puedes comer las crudas o cocinar las para que sean más potentes muy bien ok muy bien vamos a aquí estuvimos preparando comida vamos a ver lo que tenemos esto es todo lo que nos llevamos en materiales vamos a ver ahora en alimentos si aquí tenemos nos dio 12 minutos 30 lo hicimos con 5 chiles abrazadores si se dan cuenta y la receta ahí está utilizamos 5 chiles abrazadores y nos dio 12 minutos le agradezco mucho a master z por esta recomendación y también pues haberme sugerido que yendo a la montaña donde cae nieve posible el anciano nos dé algo no sé una ropa tal vez o algo para el frío vamos a ver qué pasa vamos a intentar ir ahí y si en caso pues no funciona pues vamos a tener que avanzar así porque no podemos ser de otra también estuve pensándola antes de seguir donde impa que es la siguiente misión creo que es hablar con impa aquí está me gustaría pues ya que estoy tratando de avanzar más rápido no estoy buscando ni como se dice curioseando a los alrededores o la sencilla razón de querer avanzar en el juego pero al darme cuenta de que hay más cosas que uno puede encontrar tal vez a lo mejor me voy a ir preparando antes de llegar con impa y posible esta vez el gameplay va a tratar de ver este mapa que ya tenemos el mapa pero no hemos andado en todos los alrededores a lo mejor vamos a ir a dar la vuelta alrededor de todo este mapa para ver que contiene y que podemos sacarle provecho si es que encontramos más cosas secretas muy bien a empezar entonces ok vamos a empezar a teletransportarnos al santuario que está en la montaña para hacerlo más rápido este es el santuario que está ahí enfrente es el último que encontramos entonces vamos a entrar al mapa y vamos a ver si aquí estamos y el santuario que está en la montaña vamos a estar en la montaña vamos a estar en la montaña vamos a estar en la montaña vamos a tratar de recorrer todo esto porque aquí no anduvimos no tuvimos este santuario no pudimos subir acá porque había mucho frío no curioseamos en ninguna parte de este mapa y es lo que vamos a ir a ver ahorita que descubrimos si es que el anciano está por acá alrededor y nos puede dar alguna cosa cosa para el frío ropa no sé algo para eso entonces estuvimos la última vez estuvimos aquí nos tiramos por aquí nos fuimos por aquí en la orilla hasta acá y dimos la vuelta todo esto por aquí y luego descendimos y volvimos a caer acá a la entrada pero no estuvimos en ninguna parte de todos estos alrededores entonces vamos a hacer eso ahorita y pues si no nos dan nada posible vamos a regresar a esta parte de acá donde nos salieron los bokoblins en este árbol y luego pues vamos a ver si aquí fue este si aquí es aquí en este árbol no salió pero ya no fuimos aquí a la vuelta para ver aquí que hay pero aquí arriba también de esta parte de la montaña tampoco anduvimos y ninguna parte de este valle nada de este valle aquí no anduvimos ninguna parte de acá hasta acá entonces vamos a tratar de ver si podemos hacer algo acá con este mapa a ver que nos encontramos aquí más pues si se dan cuenta ya me di cuenta que aquí encontramos un huevo de color y nos lo marca como color con ese huevecillo aquí también encontramos otro entonces estas son las cosas que hemos encontrado ya marcadas en el mapa muy bien vamos a empezar ya llevamos seis minutos no queremos perder más tiempo entonces vamos a tratar de ir a este santuario aquí primero y vamos a recorrer todo esto muy bien ahora sí me salí vamos a teletransportarnos listo aquí teletransportarse muy bien miremos los tips dice fijar un objetivo oprime ZL cuando esté cerca de un enemigo o persona para fijar el blanco sobre ellos podrás caminar alrededor sin perderlo de vista muy bien ese también es otra recomendación que me lo dio más tercera gracias vamos a utilizarla porque con ese pudo haber tal vez matado a talus ese gigante de roca y que no pude enfocar bien la roca que tenía que golpear muy bien ok aquí estamos no tenemos nada para el frío entonces vamos a tener que comer algo porque si no nos vamos a congelar ok ya ya link que está sintiendo el frío vamos a utilizar lo que nos recomiendo acá master zeta y vamos a tener 12 minutos y medio para darle la vuelta entera a la montaña espero que no se me complique vamos a comerlo ok muy bien la temperatura bajó estamos bien ahora y listo vamos a caminar ok esta parte de acá ya tuvimos de ahí sacamos un cofre de esa agua ok vamos a irnos para acá entonces que encontrar algo bueno en todo esto que por aquí podemos tirarnos tiramos con la parabela para probarla cómo funciona ok tenemos que ir a esta parte de acá arriba de esta montaña no no sé que me va que me va a deparar muy bien saber aquí en las orillas a ver si se mira algo por aquí no se mira nada vamos a seguir aquí por la orilla antes de irnos más arriba al al pico de la montaña no se mira nada por aquí lo que sí nos dimos cuenta la última vez que si hay santuarios ahí abajo esa es otra parte del mapa que también hay que descubrir entonces hay santuarios ahí abajo pero todavía no vamos a ir a esa parte hasta que descubramos bien las partes que nos va a decir impala lo que nos va a decir o lo que nos va a mandar a hacer no sé vamos para acá arriba seguimos aquí arriba llevamos 10 minutos con 47 segundos tenemos tiempo suficiente para darle vuelta a la montaña para darle vuelta a la montaña y que habrá aquí en esta en esta ruina o en esta muralla que protege el estaría del mapa aquí arriba aquí arriba no se ve nada ok nada por aquí ok nada por aquí si se da cuenta que hasta en la nieve escala link es es curioso porque porque puede escalar en todos lados excepto en los santuarios las paredes de los santuarios no puede escalar ok llegamos por aquí cerca del pico ah después nos vamos a ir a ver toda la muralla a ver que hay que hay si hay algo secreto vamos a subir acá ahora me parece que no sé no bueno vamos a ir a ver aquí hasta arriba uy que sucede oh 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 está como electrocutándose las cosas que será que será me suena que me va a dañar algo algo está pasando aquí y es solamente con el metal solamente con mis herramientas o sea mi armamento que sucederá me lo voy a quitar significa quitármelo no sé pero lo voy a quitar no sé si pasará algo de todo lo que sea de metal esto tiene metal lo vamos a quitar porque no quiero morirme y ya estoy acá en la montaña ese escudo es de metal o tal vez el de madera no le afecta nada no me lo voy a quitar todo no sé no sé qué afectará todo eso pero vamos a andar sin nada por ahorita vamos a ver ok se está tronando señores se está tronando creo que eso eso era me podría haber caído el trueno no sé pero no me quiero arriesgar si está tronando aquí en las montañas vamos a seguir este camino para acá arriba vamos a ver de aquí que es para abajo y por aquí este que onda vamos a ver antes de llegar hasta arriba uy está tronando ok aquí se mira algo si es el otro lado de la montaña ok vamos a ir hasta la punta eso si no me lo esperaba que los truenos también afectaran al link afectan al link en el ambiente ok llegamos hasta acá arriba no sé qué será esto dice examinar lo vamos a examinar ámbar ok la resina fosilicada que se puede encontrar en hirule ok esto ya lo habíamos leído encontramos ámbar aquí no sé qué será esto se puede empujar no lo creo vamos a ver hasta arriba ok estamos aquí en la parte más alta de la montaña y no y no miramos al viejito por acá ok vamos a tirarnos más para allá vamos a ir caminando más allá alrededor a ver qué pasa ok sobre el mapa muy bien si vamos vamos bien ok vamos hasta aquí que vamos a seguir toda esta orilla de acá para acá aquí en el mapa vamos a ver si no me lastimo uy eso estuvo cerca ese trueno estuvo cerca no sé si me matará o me lastimará cuántos corazones me podrá quitar no lo sé ok nos hemos bajado de la montaña ahora vamos a buscar aquí a los alrededores aquí creo que quiere decir que los truenos afectan lo que es el metal si se dieron cuenta estaba donde que era mi armamento estaba chispeando estaba como que queriendo electrocutarse pero lo bueno es que me lo logré quitar a lo mejor eso atrae el trueno o algo así y no me quiero arriesgar ahorita es que vamos bien muy bien aquí no se ve nada absolutamente nada si vamos en todo esto aquí tampoco se ve algo por acá oculto tampoco de allá veníamos subimos por ahí vamos a ver más por acá parece que se ve algo aquí no sé wow está cayendo muchos truenos tenemos seis minutos para resistir el frío ok aquí ya no se ve nada aquí habíamos escalado vámonos para allá ok vamos a ir a otro lado si no será esta parte de acá a ver qué encontramos ok parece que hace que todo los relámpagos ya cambió el clima Vamos a equiparnos otra vez con este, vamos a utilizar uno de estos arcos, este arco es el arco de viajero y ahora vamos a utilizar la mandoble de soldado y mandoble de viajero, vamos a utilizar la de viajero, vamos a utilizar los bocos para terminar de destruir el arco de viajero. Si es que sale otra arma mejor, ok, ya está, bueno son las 16.20 equivalen a las 4 de la tarde, es de tarde acá, no se ve nada por aquí, nada por allá, al momento no se ve al viejito, tampoco hemos encontrado nada escondido por acá. A ver que más podemos ver aquí, ok, aquí en la muralla esta que está aquí alrededor no se ve que hayan cosas, ok, esta es masorilla, ya estamos llegando, déjenme ver si no me equivoco estamos, ah no estaba hasta acá el santuario, ya vamos llegando donde no hemos andado, ok, vamos a ir a esta parte de acá, toda esta parte de aquí la vamos a ver ahora. Antes de irnos por allá abajo. Si ya se puede ver el castillo para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esa montaña, si habrá algo aquí. No, al momento no aparece el anciano, a lo mejor ya no voy a recibir esa ropa o eso, algún artefacto, no sé, algo para el frío. Al parecer no se mira, no se ve nada claro. Aquí se mira algo, ¿qué es esto? Un hongo, hongo desechador, ok, vamos a agarrarlo. No se ve más, vamos a ver por aquí. Ese es el santuario que venimos, no se ve nada por aquí. Ya saco la montaña que subimos. Queremos subir a ese pico ahí a ver que tal vez haya algo, quién sabe. Vamos a descansar antes de que se vea. Ok, ahora sí. Esperemos llegar hasta arriba. Interesante. Link escala todo, incluso no se puede resbalar. No se resbala con la nieve, ya se dieron cuenta. Escala en la nieve, escala cada rincón que se puede aquí. Ok, estamos hasta acá arriba. Vamos a ver de aquí arriba, no se ve absolutamente nada. Nada, nada por ahí, nada por acá. No, no se ve nada aquí, ok. Por allá creo que en esa orilla de allá anduvimos caminando. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? Es un murciélago de hielo. Si no me equivoco. Sí, ese no lo hemos, no lo hemos logrado agarrarle las alas. Ok, pero no vamos a ir para ahí. Vamos a ver, vamos a tirarnos para acá. A ver si encontramos algo por aquí. Muy simple esta parabela. Pero simple, pero nos puede llevar a donde sea. Fácilmente nos podemos mover de un lado a otro. Y no nos afecta en nada. Solo la resistencia es la única que... Sí se va acabando, pero... Como ven ahí se va acabando. Muy bien. Estamos llegando por aquí, anduvimos. Ahí nos tiramos hacia abajo. Ya estamos llegando al punto en que... Llegamos al... A la entrada. Ok, aquí. Sí, bueno, vamos a recorrer esta parte de aquí que... La dejé por un lado. A ver si se puede. No, no se ve nada más. Ok, no se puede aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si aquí anduvimos y no encontramos absolutamente nada en esta parte. Son los Bokowlings que eliminamos y ahora ya no están ahí. Ok. Vamos a ir a esta parte. Esta parte de aquí si ya no... No anduvimos. Esta área de aquí de esta montaña. Miren cuántas torres hay. Ahí hay otras dos torres. Y no las hemos descubierto absolutamente nada de esta área. Ok. Ok. Oh, oh, oh. Aquí vienen. Primeros. Ya está anocheciendo. Quiere decir que... No te caigas, no te caigas. Ay, dame algo antes de que te caigas. Ah, se fue la cabeza. Ok. Sí, allá está el santuario que descubrimos la última vez. Ok. Aquí hubiéramos escalado. Aquí hubiéramos llegado. Aquí hubiéramos estado en esta parte de aquí. Muy bien. Encontramos bellotas. Nada más. Aún no encontramos al anciano. Es posible que ya no vuelva a salir y no nos vaya a dar absolutamente nada. Ok. Seguimos avanzando. Y pues... Vamos a tener que investigar todo este mapa antes de movernos porque ya me estoy dando cuenta de que hay cosas que posible vamos a utilizar en cada área. Oh, oh. Se me terminó el tiempo. El chile abrazador. Ok. Ok. Vamos a ver. Tenemos dos commit más. Este nos da 6. Este nos da 6. Ok. Vamos a utilizar este. Para que no nos afecte el frío. Ok. Listo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ok. Ok. Seguimos sin encontrar absolutamente nada. Vamos a saltar hacia acá. Vamos a caer casi al nivel donde está el santuario. Si, yo creo que por aquí también estuvimos corriendo, ya caminando. Ok. No. No obtuvimos nada aquí en las montañas. ¿Y qué está pasando en el cielo? Se ve una luna roja. Veo una luna roja que no sé qué significará. A lo mejor tiene un significado para el juego. Ok. Luna roja no la habíamos visto. Hasta ahorita. Ok. Vamos a seguir viendo aquí qué hay. Ok. No. No se mira nada todavía señores. No encontramos nada. Bueno. Quiere decir que. Vamos a ver. Esta parte de aquí tampoco he entallado. Sí. Esa parte de acá. Estos picos de aquí. Ok. Oigo un sonido señores. Oigo un sonido y veo puntos negros en el ambiente. No sé qué significará. Hay fuego. Fuego. O chispas. No sé qué será. No sé qué tendrá que ver esto aquí. No tengo ni la más mínima idea si me va a salir algo aquí. Monstruo. O qué. El cielo se está poniendo rojo. Todo se está cambiando. No tengo idea. Algo pasa. Algo pasa. Vamos a ver qué sucede. Qué sucede aquí. Link. Ten mucho cuidado. Cuando la luna se clina de pereza. El poder maligno de Ganon llega a su señor. Ok. Las almas errantes de los monstruos que fueron vencidos por la luz regresan a sus cuerpos. Wow. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Quiere decir que esta luna roja que se tiñe. Como dice Zelda ahí en el juego. Eso es. Hizo este efecto de chispa. Y como ceniza en el cielo. Que ya se está quitando. Ya se desapareció. Y ahora dónde quedó la luna. Ok. La luna ya está normal. Si se dan cuenta ya está la luna. Está normal. Ok. Y aquí esta es una parte muy interesante. Pero se nos complica más. Porque de todo lo que hemos matado. Todo regresa a la vida. O sea que prácticamente estamos como al principio. Hay que matar de todo otra vez. Pero lo único bueno es que. Al matar estos monstruos. Nos van a dar más cosas que vamos a ir utilizando. Ahí están los bokoblins nuevamente. Ahí están. Volvieron a aparecer. No puedo creerlo. Bueno. Así es el grado de dificultad de este juego. Así tiene que ser. Me imagino que para no hacerlo tan fácil. Tan fácil. Muy bien. Pues no encontramos nada aquí. No veo al anciano. El anciano ya se fue. Quiere decir que no me van a dar nada por aquí. Y nos quedamos con esa pequeña curiosidad. De que me van a dar al contrario. A lo mejor en algún cofre o algo vamos a encontrar algo para eso. Eso espero. Pero no hay nada. Pero no hay nada. Ok. Vamos a ver que hacemos aquí. Esta parte de aquí. Creo que. Por aquí. Ok. Vamos a irnos allá arriba. Miren esto aquí. Hacia allá. Vamos a irnos arriba de eso. Ahí no hemos andado. Vamos a ir a ver que pasa ahí. Aquí. Vamos a irnos aquí. Ah. Si llego. Eso mero. Ok. Vamos a. A. A pasar por alto los bocoblins. Para no pelear con ellos. Vamos a. Miren. Si se dan cuenta. Vamos haciendo salto en salto. De montaña en montaña. Eso está muy bueno. Muy fácil. No me esperaba estos murciélagos aquí. Ahorita. Vamos. 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 Que me dieron. Alita. Y ojitos. Ojo de quise. Qese. Y ala de quese. Ok. Muy bien. Estamos al principio. Los bocoblins. Volvieron. Ya no puedo ir a cocinar ahí. Porque ya están otra vez estos bocoblins. Pero ahorita vamos a ir a seguir investigando este mapa. Ok. Esta fue la entrada. Cuando empezamos a un principio. Ok. Ahora vamos a. A ir investigando toda esta área de acá. Y. Antes de que se nos termine el tiempo. Nos queda un minuto y medio. Ajá. Más calaveras. Ok. Listo. Vamos. Vamos a agarrar todo lo que nos dejaron. Ok. Bueno. Aquí creo que ya va a cambiar el clima. Si no me equivoco. Y aquí no se mira. Tanto. Tanta nieve. Ok. Andábamos ahí arriba en esas montañas. no nos dieron nada vamos ahora a recorrer esta parte de acá vamos a ver, andamos aquí arriba en la montaña en este pequeño lado, anduvimos caminando ahí con la antorcha allá abajito y ahora andamos acá arriba, vamos a investigar que más podemos encontrar aquí, ya nos quedan 33 33 segundos vamos a tratar de hacerlo rápido aquí, no se ve nada absolutamente nada, para terminar de ver toda esta área de nieve no, lo que si me recuerdo que en aquel puente dejamos pendiente unas lucecitas debajo y movimos una parte de metal para hacer el puente, se me hace que esa parte de metal me pueda servir ahí, no estoy seguro eso es lo que estaba pensando antes de empezar el juego ok, ya me quedé sin chiles o sea, sin protección para el frío vamos a tirarnos por esta parte de aquí antes de que me congele ok, ya bajó la temperatura aquí ok o palomas que son si palomas que aquí hay algo una arma de árbol no la ocupamos sabe que más que más vamos a encontrar en esta área que no hemos investigado para nada es muy bonito muy hermoso este panorama de naturaleza nieve este juego está excelente no sé hay algo que que le toma a uno la atención por muy sencillo las gráficas pues no son tan ni sencillas sino que tienen algo curioso así es algo irreal pero a la vez lo hace pensar a uno bastante como real ok, tenemos bellotas más bellotas y vamos a ir a golpear a ver si hay algún cofre con ellos y eso vamos a seguir investigando para allá ok están así ay, ay, ay me vieron me vieron me vieron no puedo creerlo si me vieron ok me rompió el boco bien pero no le hace vamos a agarrar otra vamos a usar esta espada mandole estos no nos han visto entonces vamos a atacarlos ok ha desmayado se muere ok no hay cofre pero si agarramos aquí vamos a agarrar un filete asado bien tenemos filete asado vamos a agarrar este porro también que nos puede servir aquí si hay algo no hay nada ay, ay, ay me voy a caer ok esa parte de aquí abajo es el valle este es el valle ya estamos cerca del valle vamos a ver si esta parte es del valle aquí no hemos andado para nada absolutamente nada de esto hemos tocado nada, nada, nada aquí si anduvimos hasta aquí hasta aquí nos quedamos pero no hemos avanzado no nos hemos encorsionado en esta parte de acá todo esto de acá para acá todo esto vamos a encorsionarnos ahorita en un ratito o más vamos a investigar toda esta parte de la montaña y vamos a regresar a este puente porque aquí hay una lucecita en este puente aquí hay una lucecita que no sé que será son como hojas brillando a lo mejor es un color no sé ok vamos a seguir por acá se puede ir uno y parado también en esa orilla ok ok por lo que veo ahí hay otra parte más deben haber más vamos a tratar de alcanzar esa parte antes de salirnos de este mapa porque queremos revisar todo el mapa no vamos a dejar ninguna parte sin revisar ahora porque ya casi me estaba yendo no quise revisar nada por avanzar rápido para poder después hacer las revisiones de todos los mapas pero creo que es mejor ir bien preparado porque podemos utilizar las cosas que estén aquí para más adelante para tener más corazones o para tener más resistencia o para tener más alimentos o materiales armas no sé escudo lo que sea que nos den en esta área de acá esta parte de acá es el límite de frío con calor ok ok aquí en este lado ay ay casi me mire este bocone pero antes de que me mire vamos a antes de que toque eso mero antes de que cante la canción con su trompeta no lo bajamos muy bien quiere decir que ellos no se dieron cuenta ahora vamos a tratar de ir sigilosamente ojalá que no me miren ahí hay un cofre aquí estas cajas esa caja es de metal podemos usar el magnesis este mero para si estas cajas son de metal podemos utilizarlas ojalá bien vamos a ir a atacar a los bocone con estas cajas a ver si a ver si se puede ok no me han visto sí señores vamos a atacarlos ay 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 no lo pude golpear a ninguno ay vamos a ver si vamos a ver si funciona ay la suelta antes de la hora ok no pudimos hacerlo pero vamos a intentar hacer otra cosa antes de antes de antes de que me golpeen ay me logró dar bueno entonces vamos a tener que quería subirme ahí para poder utilizar el magnesis y ver si puedo acabar los estos también con esas cajas caja dejándoselos caer ok vamos a hacerlo por aquí tal vez aquí ya se me hace más fácil ok desde aquí que vamos a acabar con primero con este de aquí vamos a ver sombrita sombrita yo digo que ahí le doy le pegué y se murió muy bien si funciona ay me están golpeando ahí me están golpeando vamos a agarrar algo de comida su filete ok si funciona con el magnesis si puedo golpearlos ok me está golpeando quería hacer algo con el escudo porque puedo golpear con el escudo pero no sé exactamente se murió quiero ya tenemos el cofre quiero ver si puedo hacer algo con el escudo golpearlos no sé hacer algo debe haber algún secreto con estos escudos muy bien tenemos más cuernos de bokoblin esto ya no nos cabe y vamos a ir a recoger más cuernos por aquí flechas estas si nos sirven ok y ya estamos llenos de armas ando lastimado vamos a ver vamos a comernos este nos rellena 3, 4, 5 bellotas nos las vamos a comer todas ok y esto hasta ahí vamos a quedarnos ahora si vamos a ir a ver que nos da este cofre cada vez se va poniendo más interesante muchas cosas más que encontrar aquí en este juego muchas cosas por descubrir demasiadas ok recibimos materiales aquí no nos dieron ningún arma bueno vamos a ir a ver si cocinamos algo ya que aquí hay fuego y ya estamos comiéndonos todo lo que llevamos ok que esta vez vamos a utilizar tenemos 4 peces vamos a agarrar uno un pez vamos a agarrar dos peces ya que tenemos bastantes y a esos peces le vamos a meter dos manzanitas a ver que pasa con eso ok brocheta de pescado nos dio seis corazones si es decirlo así es el plato sencillo a base de trozos de pescado con un potente sabor natural muy bien listo como que me estaba quemando estando muy cerca ay si me quemo ay esa no me la esperaba si me pego mucho al fuego me quemo ok vamos a ver vamos a cocinar otra cosa más para ir bien preparados tenemos más filetes aquí vamos a sujetar un filete vamos a agregarle este hongo dice hongo perenne un champiñón que crece en los bosques se absorbe la fuerza vital de la tierra úsalo en una receta para generar resistencia vamos a usar dos de estos a ver que nos da si nos da corazones y resistencia ok si nos dio resistencia nos dio casi la mitad de la resistencia de brocheta de carne y hongos vigorizantes plato muy sustancioso de carne asada con diversos ingredientes de montaña rellena tu indicador de resistencia muy bien esto nos va a servir bastante ok que otra cosa podemos cocinar aquí vamos a ver cómo estamos despacio todavía tenemos más espacio si tenemos suficiente espacio para llevar más comida ok para el frío quisiera cocinar más chiles vamos a sujetar chiles bueno como ya le dimos la vuelta a la montaña nos vamos a usar unos dos chiles y esto se lo vamos a agregar a déjenme ver aquí pues vamos a usar otro filete porque es lo que más tenemos un filete y vamos a hacer solo eso aquí vamos a ver qué pasa ok dice filete a la pimienta picante carne cocinada con semillas de pimientos consiguiendo así un sabor más suave pero delicioso a la vez otorga un poco de resistencia al frío ok tenemos más resistencia para el frío eso es lo que quería ok vamos a cocinar otra cosa más esta cosa dice hongo acechador un hongo misterioso que brilla por la noche úsalo una resistencia para moverte más sigilosamente vamos a usar este para movernos sigilosamente vamos a agarrar un ojo sigiloso y le vamos a agregar que estos pescados carpa alfa ese pez que habita en aguas frías en su hígado se encuentra un compuesto que potencia el desarrollo muscular al usarlo en un plato se aumenta la potencia de ataque ok no queremos ataque queremos resistencia que era este sigiloso para usar para ser sigilosos ok estos pescados no tienen nada de sigiloso bueno lo vamos a usar con un huevo un huevo vamos a usar dos de estos para tener bastante sigilo vamos a ver que pasa 5 minutos y medio de sigilo ok un plato dice omelette sigiloso un plato de huevo muy sencillo que se prepara en todas partes aumenta un poco el sigilo muy bien muy bien tenemos 4 corazones y 5 minutos y medio de sigilo ok vamos a ver que otra cosa más vamos ya preparándonos con más comidita esta piedra que está aquí vamos a ordenar este material porque no está ordenado ok listo ok la piedra nos quedó aquí dice alita sal cristalizada que proviene de un antiguo mar es el ingrediente esencial de todo plato respetable aunque no puede comerse tal y como está ok es como sal vamos a usar esta vamos a ver si le podemos poner aquel se lo utilizamos aquí sal y este que es hongo vertiginoso es una resista para aumentar tu velocidad de movimiento ok vamos a utilizar esta usar unos dos de estos con sal y vamos a utilizar un filete a ver que nos da ok dice carne salada a la parrilla interesante están saliendo nuevos platillos señores nuevos platillos que que no conocíamos porque le estamos mezclando nuevos ingredientes a la carne nuevas nuevas cosas que nos están funcionando para agarrar efectos especiales a la hora de combatir y a la hora de movernos muy bien en este caso pues es el es el al moverse vamos a movernos más rápido ok nos dan tres minutos y medio para movernos rápido muy bien carne salada a la parrilla rauda un plato sencillo que potencie el máximo el sabor de la carne con ayuda de la sal aumenta un poco la velocidad al moverse ok ya tenemos eso ahora vamos a crear un elixir quiero hacer un elixir los elixires según los tips que nos han dado los elixires se hacen a base de insectos y partes de monstruos si no me equivoco ok vamos a ver que hace este saltamontes este grillo vagabundo dice un grillo lleno de energía que podría saltar todo el día mezclado con otros ingredientes para crear un elixir que te permita regenerar tu resistencia esto se mira interesante vamos a agarrar dos de estos grillos si agarramos dos grillos y los mezclamos con vamos a ver que parte de monstruo tenemos muchos colmillos y muchos cuernos de Bokoblin vamos a utilizar estos unos dos dos cuernos a ver que pasa que tanto nos da el elixir a ver que mezclas estos ok parece que este es un nuevo platillo hasta sonó diferente es un elixir ok este es el elixir vigorizante nos dio tres corazones de rellenar nos da para rellenar tres corazones de energía de vitalidad y nos da casi la mitad de resistencia muy bueno hasta cambia el color del líquido adentro del elixir es verde ya teníamos de otro colores ahí vamos a ver teníamos solo dos tenemos un azul el azul que es para como se llama este es para más para o menos más rápido y este era para el sigilo y ahora tenemos para resistencia vamos a ordenarlo vamos a ver como queda ok ahí quedó ordenado los elixires como los ordena los ordena estos están por corazones ahora estos tres tienen resistencia con el elixir ok están ordenados por categoría por clase estos dos dan solo energía vital estos dan energía vital y resistencia este se lo da resistencia también energía vital y aquí tenemos como se llama movernos rápido aquí para el frío si todo lo separó por categoría este es para el sigilo y aquí pues estos son asados los asados los puso por aparte los que se queman a fuego los pone por aparte y los que se hacen en olla están aparte ok interesante por lo menos vamos reconociendo aquí como esto funciona ok vamos a ver si nos fabricamos otro otro elixir porque no tenemos más que solo tres elixires ok ahora vamos a ver que hace esta rana rana escurridiza rana cargada de energía que habita en sitios próximos al agua al cocinarla con ingredientes que provengan de monstruos se crea un elixir que incrementa la velocidad la velocidad ya tenemos y este es lagarto corretón lagarto que habita en bosques y prados huye rápido si se siente amenazado úsalo para crear elixir que incrementen la velocidad de movimiento tenemos lo mismo que esto y ya no tenemos más insectos bueno esta luciérnaga del sosiego dice insecto que abría levemente por las noches al cocinarlo se puede aprovechar sus propiedades fosforescentes para elaborar elixires que te potencien el sigilo tenemos dos de sigilo ok vamos a quedarnos aquí no nos vamos no vamos a hacer más esto está bien aquí ok vamos a mejor hacer otro platillo uno más para terminarla vamos a usar bellotas tenemos bastantes bellotas vamos a usar unas dos bellotas unas tres bellotas a ver qué pasa tres bellotas y vamos a utilizar para frío vamos a utilizar dos chiles de estos a ver qué pasa tenemos ya los cinco ingredientes ahora sí vamos a ver si sale algo bueno qué pasa ok dice frutas ponchadas ay dios pusimos bellotas y salen frutas pero bueno así es el juego dice frutas ponchadas picantes nos da cuatro corazones de vitalidad y seis minutos cincuenta segundos de de para me imagino la resistencia al frío plato que combina sabores dulces y ácidos al cocinar la fruta a fuego lento otorga un poco de resistencia al frío muy bien eso es ok vamos a quedarnos aquí ya no vamos a continuar cocinando ahora vamos a continuar investigando vamos para este rumbo si no me equivoco vamos bien si vamos para este rumbo ok vamos a llegar todo al final aquí a la montaña luego aquí antes de seguir aquí vamos a investigar aquí debajo este puente a ver qué que sucede ahí ok y aquí podemos ir más para abajo aquí que se mira aquí que es eso esto ahí hay algo una flecha ok aquí hay otra flecha cuando me estaban disparando flechas aquí vinieron a dar estas flechas me van a servir ok y aquí que hay que se mira por aquí ahí hay otro pilar venir en otro pilar no sé que tendrá ok a ver aquí nos podemos caer si nos tiramos ok pero todavía no vamos para esa parte vamos a ir a ver debajo del puente a ver qué encontramos ya después venaremos y nos vamos por aquí ok vamos llegando a este pilar de acá creo no este pilar no lo hicimos vamos a ver para acá ya no hay nada aquí aquí empieza la parte de frío casi ok vamos a subir a este pilar se parece que hay allá parece que hay un cofre vamos a ir a agarrarlo los bokoblins ya si se dan cuenta volvieron a aparecer me va a tocar que bueno los voy a esquivar no voy a ir a pelear interesante esto estos pilares nos ponen como pequeños pausas que uno hace para poder agarrar algo perdieron un ratito de tiempo escalando pero es lo bueno hay cosas donde poder poder hacerlas para entretenerse uno como diversión aquí llegamos arriba tenemos aquí el cofre este vamos a ver qué tal nos da a ver qué nos da ok flechas esto es bueno flechas nos sirve muy bien tenemos flechas ahora vamos a ir por allá vamos a ir a ver ese puente ese bajo ese puente vimos unas luces pero antes de irnos para allá vamos a agarrar algo para el frío que para eso ya habíamos cocinado estas dos de aquí vamos a utilizar el de cinco minutos y medio porque no vamos a perder mucho tiempo en eso ok bien vamos ahora comer esto bien y vamos a saltar para allá para evitar a los bocoblins ok la parte esta de metal o puerta de metal se volvió a mover vamos a colocarla aquí vamos a ver ay no se cae quedo muy a la orilla ok ok por ahí ok ay 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 que pasó aquí vamos me morí primer muerte me resbalé no salte a tiempo y caí en el agua muy rápido ay bueno es la primer muerte accidental sin querer morirnos vamos a reintentarla otra vez vamos a ver dice consejo para la aventura si los enemigos derrotan constantemente procura utilizar elixires y platos para darte la ventaja muy bien ya lo tenemos por ahí temperaturas bajas en zonas frías procura llevar prendas resistentes al frío esas prendas no las tenemos eso es que nos hace falta ok una vez más vamos a volver a intentarlo aquí vamos a comer algo por el frío y vamos a intentar no volvernos a caer porque si está como que feo estamos muriendo cada rato ok listo ya estamos listos vamos ahora para allá vamos a tratar de hacerlo rápido para que el tiempo el tiempo sea productivo porque no hemos encontrado mucho solo hemos descubierto algunas cosas cofres pero hasta ahí no más vamos a ver si estas estas cosas que están debajo del puente como no sé si eran hojas o algo así ahí vamos a ver por ahí ahí está vamos a ver ahora con este salto para no equivocarme otra vez uy estuvo cerca ok ok mi pensada era como está debajo de eso yo miro que hay troncos de madera ahí tal vez si nos llevamos esta parte del puente aquí tal vez la podamos utilizar para ponerla encima de esos troncos de madera que están ahí pero no puedo saltar con esto aquí no me puedo saltar con esto aquí vamos a empezar ahora aquí si ok esta es mi pensada no sé si lo voy a hacer bien ahí están las hojitas brillosas vamos a ver si poniendo esto acá ok se cae vamos a ver un poquito más para acá si por ahí tal vez le dejamos caer ahí se nos fue no se pudo vamos a ver si lo ponemos encima de acá si ok así encima del tronco un poquito más para acá ok ahí está espero no caerme vamos a ver ok hacer la prueba ay ay si no no nos caímos no nos caímos examinar muy bien hemos llegado ok agarramos otro huevo de color eso es todo muy bien por lo menos ya encontramos algo algo productivo aquí ok me descubriste semilla de color pequeña nuez que te dio un color y que huele de forma peculiar si gustas unas cuantas puede que ocurra lo bueno muy bien eso ya lo habíamos leído hasta luego bye bye ahora vamos a necesitar salir de aquí eso vamos a volvernos a llevar esto porque vamos a vamos a volver a irnos para allá solo que ahora la agarré como que mal a ver si la puedo no se puede no se puede vibrar como se va a girar la vamos a dejar aquí y la vamos a agarrar por acá ok ahora si vamos cuidado no te vayas a caer ok ahora vamos a colocarla por aquí un poquito más ahí bien y listo nos quedan dos minutos y medio es aquí en el frío y está quedando nieve y otra vez se está relampagueando está quedando relampagueando ojalá que no me afecte otra vez esto vamos a esquivar ay 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 así está afectándome ay 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 si le afecta el metal vamos a quitarnos esto ya sé que me va a caer un trueno encima cada vez esto se pone más complicado pero no tan difícil verdad porque no está exageradamente difícil solo es de tener cuidado en el ambiente que no nos vaya a afectar ok vamos a esquivar los bokoblins no queremos pelear con ellos ya los habíamos matado entonces lo que vamos haciendo es investigando a ver que más encontramos en estas partes de acá antes de irnos con impa muy bien vamos a ver que hay por aquí ya empezó a llover si se dan cuenta está lloviendo muy bien esto está interesante llueve truena relampaguea se oscurece hace de todo aquí en este en este pequeño mundo de Hyrule vamos a ver que hay por aquí la muralla está alrededor de este mapa si se dan cuenta está casi a los límites siempre de este mapa no sé si es para protegerlo que se elaboró no sé no tengo idea pero está muy interesante el juego porque son murallas muy grandes muy altas y no se ve nada por aquí vamos dándole la vuelta a la muralla y aún no encontramos nada los relámpagos siguen caiendo todavía no podemos agarrar las espadas ni los escudos ojalá que no nos salga nada malo por aquí ok estamos llegando a una parte aquí vamos a caer a otro más abajo uy eso estuvo cerca eso estuvo cerca ok otro cerca vamos a ver que se ve por aquí ok vamos a bajarnos de acá vamos a ir a ese otro nivel de ahí para investigar la muralla sigue en la orilla nosotros vamos a seguir investigando por acá vamos a ver ok vamos a tirarnos por esa parte ya que tenemos la parabela vamos a irnos por aquí a ver que pasa a ver que encontramos por aquí ok estamos en toda esta orilla vamos a ver que hay allá hay dos cajas o algo ahí andamos escurriendo en agua señores miren como como link queda humedecido esta parte de aquí la montaña es como está la montaña ahí no nos está cayendo nada de agua ok miremos que hay aquí hice agarrar que tenemos que hacer con esto no lo tengo idea aunque si me doy cuenta que aquí está completa y esta le hace falta esto a lo mejor no sé vamos a colocar ahí ahí se cayó ponla ahí ahí está algo sucedió otro huevo de color señores vamos encontrando dos interesante estos son pequeños como puzzles o sea rompecabezas o sea que son como rompecabezas que hay que descubriendo dar a encontrar más huevos encontrar estos pequeños amiguitos y ir colectando esos huevos que aún ni tengo idea el primerito que salió dijo que se lo teníamos que llevar a alguien que ya ni me acuerdo el nombre pero ahí en el video el primer video creo que primero o segundo no estoy seguro la primera parte de celda que hicimos ahí nos dieron información creo que es hay que llevárselos a alguien vamos a ver muy bien ya no podemos avanzar más para allá me caigo aquí y por aquí no se ve nada más solo descubrimos este huevo de color en esta parte del mapa ok ya se mira fuego está lloviendo mucho no sé posible sean bokoblins vamos a ir a verlos por ahí dentro un ratito ya casi tenemos la hora de juego faltan dos minutos más para la hora de juego vamos a agarrar a ver si se puede agarrar esa mariposa porque mariposas ahí sí se puede ahí está mariposa no hemos agarrado hasta ahorita ok dice mariposa estival proviene de bosques y llanuras de regiones cálidas sus alas absorben el calor del sol y te la transmiten si la cocina es junto con ingredientes que provengan de monstruos ok nos sirva a ser para ser elixir señores como es un insecto lo vamos a combinar ahí anda otra no se me vaya ay camine muy rápido se me fue bueno ya llevamos una que sea ok ya dejó de llover si se dan cuenta este mundo de de celda está muy bonito hay lluvia hay clima cálido hay amaneceres atardeceres lunas llenas lunas rojas hay de todo ok eso está buenísimo me agrada mucho este juego está muy bonito ok ahora vamos a avanzar aquí vamos a ver qué más nos depara vamos a a tratar de de ver qué tiene todo el mapa antes de terminar la la parte número 7 entonces este vamos a dejarla ahí hasta ahí vamos a llegar con la parte número 7 el terminar de checar toda esta parte del mapa ok vamos a ver aquí qué habrá aquí aquí no hay nada pura pura ok no hay nada absolutamente nada vamos a ver aquí qué se ve se ve un monte pegado a la pared descender pero sí desciendo para dónde puedo ir para ningún lado a ver qué es eso lo que está ahí es el agua es agua allá mira otro santuario está abajo esta parte de aquí no para nada le hemos andado no sé y no creo irme para ahí porque no tengo ni la más mínima idea que vamos a hacer en esta parte aquí lo que sí quiero es seguir los pasos que me están dando para no desviarme tanto y sí miren allá está el castillo ese castillo donde Zelda está aprisionada con Ganon tratando de mantener a Ganon atrapado ok no se ve nada por aquí tiramos para acá qué es esto no se ve nada aquí esto no se mueve tampoco veo que hay un arbolito de manzanas por aquí ok aquí hay fuego para hacer fuego pero vamos a ver las manzanitas eso listo hasta arriba si la logro alcanzar no la logre agarrar qué pasa si corto el árbol qué pasa si lo golpeo con el martillo vamos a ver qué pasa si cae señores si cae este tip me lo he hecho al bolsillo me sirve me sirve no estar escalando al árbol podemos golpear los árboles de manzana y caen las manzanas al suelo es un descubrimiento para mí bueno usted ya lo debe de saber tal vez algunos los que han jugado ya lo saben pero para mí esto tiene algo de lógica mucha mucha lógica ok estas rocas por algo tienen que estar aquí veo que hay dos tres bocoblin durmiendo que esto está que es eso que es eso que es eso que animal es ese se fue se fue no sé si se metió en la grama o se ocultó pero podemos echar un vistazo la grama así la corta no se desapareció hay un grío o así se me había olvidado que hay insectos también aquí en la grama a otro río otro río a eso mero estos críos nos van a servir para hacer elixir otro ah no este lagarto ese lagarto era el que iba corriendo muy bien ya tenemos el lagartito que otro río hay muchas cosas aquí en el monte o sea que si cortamos grama por muy pequeña que sea va a salir algo bueno no en todas partes hay ok vamos a dejarlo ahí voy a andar cortando todo ok miro algo aquí brillando que será hierba dirule parece que esta ya la habíamos agarrado muy bien listo aquí vamos a avanzar todavía me quedó una manzanita o este es otro árbol ok vamos a no está si le alcanzo ok listo ya no hay más ok vamos a dejar caer estas 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 rocas sobre los bocoblen que están durmiendo allá tal vez los los lastimemos vamos a ver no se quieren mover para acá tampoco ahí va ahí va listo afuera no le cayó a nadie ahora 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 me cayó también me cayó también ay 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 qué tonteras no tengo nada protección ay no me esperaba caerme ok 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 vamos a salir de aquí quiero pelear aquí vamos a ver acá qué pasa aquí aquí hay otro bocoblen que no me ha visto hay 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 unas cosas explosivas vamos a matar a estos bocoblen con una flecha no tengo ni el arco puesto vamos a matar aquí con una explosión vamos a equipar este que se va a romper y vamos a equiparnos con flechas de fuego vamos a pegarle fuego a lo que son esas barriles explosivos están ahí ahí pero están vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa para matar a todos estos que están aquí alrededor ahí está listo le pegamos fuego hasta la grama y se murió en la grama sigue agarrando fuego y ya se apagó ok este no se murió ok ok qué pasa si le pego fuego aquí a la grama de acá ok pegamos fuego a la grama ok esto está buenísimo puedo volar con el aire caliente el vapor miren 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 eso puedo planear eso está bueno muy bueno muy bueno interesante miren es viento caliente todo tiene su lógica luego ouch alguien me golpeó ahí todavía hay alguien vivo este es un arco vamos a ver el arco por el que se me quebró ok estoy lleno de armas ok está la mandoble ya se me va a romper no puedo golpear no puedo golpearlo con el escudo no sé qué pasa pero no puedo golpearlo con el escudo no sé qué pasa ouch me golpeó vamos a terminar de matarlo ok se murió o sea que hay aquí adentro y otro cofre bien vamos encontrando cosas alrededor de toda esta área nos dieron más fue leche de fuego las que utilizamos casi aquí muy bien listo vamos a comer algo porque hace que parezca alguien y me lastime vamos a comernos esta asada comernos este hongo también y por último la manzanita que cabal nos completa el corazón muy bien listo otra vez estamos llenos completos y aquí eso es todo lo que tiene esta parte de acá ok este es un arco muy bien llevamos un minuto 7 perdón una hora 7 minutos jugando y al momento pues ya hemos descubierto algunas cosas algunos cofres no muchas cosas tan importante que se diga solo los huevos de color que si están ocultos como rompecabezas que hay que hacer y ahorita pues que me caí de aquí vamos a ver y este aquí hay más fuego perdón vamos a hacer pequeña pausa necesito un poquito de agua ok ya vamos dentro del mapa solo nos falta el valle pero yo creo que no me va a dar tiempo vamos a dejarlo por aquí todavía no pude terminar de ver que había ahí arriba posible voy a hacer eso ahorita a ver si este monte también lo puedo cortar si se puede cortar este monte está seco hay otro grío ok 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 aquí vamos a ver el mapa si esta es la parte del valle entramos aquí ahí está la calavera ahí está donde encontramos el huevo color y este es el valle que nos falta que descubrir hasta por aquí si hasta aquí y acá para completar este mapa en lo que es examinarlo en busca de todo lo que tenga oculto muy bien vamos a ir a terminar de ver la parte de arriba de la montaña ya que no terminamos y después vamos a tener que continuar a dejar aquí el juego porque no va a dar tiempo para descubrir todo ok casi llegamos muy bien estamos arriba otra vez accidentalmente nos caímos error que tuve de no poder detenerme antes de dejar caer esa roca pero bueno logramos encontrar el cofre eso es lo bueno logramos avanzar ahí ya estamos aquí arriba ahí se me fue otra mariposa vamos a ver aquí arriba ahí arriba si no fui a ver que hay a ver si notaba esto aquí a ver aquí que hay que es esta parte de aquí hay un puente allá abajo esta parte de aquí no hemos andado y allá se mira algo que será eso una cabeza de dragón o que es bueno y hay otra cosa más que hay que investigar pero bueno vamos a vamos a ver aquí vamos a investigar toda esta parte de acá antes de terminar el video ok aquí no hay nada nada por aquí 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 en la cima de esto arriba tampoco hay algo ok vamos a dejarlo aquí muy bien aquí en la parte de esta arriba de este pequeño cerro no hay nada absolutamente nada ni siquiera aquí en las muras tampoco hay nada oculto solo son puras muras estoy viendo otra vez oh 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 hay un cofre este no me lo esperaba bien hay algo aquí señores vamos a abrirlo ok un ópalo minero abundante esto ya lo habíamos leído bien por lo menos algo descubrimos en estas pequeñas ruinas de la mura ok muy bien y aquí se terminó la mura ya no hay más eso fue todo lo que es la parte de la mura de aquí muy bien y ahora como que es como una pequeña entrada hacia este cerro de acá arriba creo que aquí ya no hay nada más que ver ya no hay nada más que descubrir solo toca el valle el valle va a ser la última parte que vamos a estar investigando pero lo vamos a dejar para mañana porque ya ya se nos pasó un poco el tiempo más de una hora llevamos una hora 12 minutos si aquí eso es todo aquí veo algo brillar si aquí está algo brillando esta flor que será esta flor esa campana muda florece en las zonas más tranquilas de hirule y desprende un ligero brillo por la noche añádela a tus platos para incrementar tu sigilo ok más sigilo muy bien bueno eso ha sido todo por aquí señores ya no se ve nada más le dimos ya la vuelta a todo el mapa de la montaña nos lo vimos en todo esto encontramos huevos de color nos lo vimos en toda esta parte de acá toda esta parte de acá y no encontramos absolutamente nada lo vimos también por aquí arriba de aquí donde donde pues supuestamente este es el santuario donde nosotros despertamos anduvimos aquí arriba y no encontramos nada más que su logo cobblins y aquí también ya no nos dieron la ropa la ropa o no sé los artefactos que este viejito el ancianito nos iba a dar quedó pendiente yo creo que ya no nos lo van a dar así que vamos a tener que andar caminándose en esa protección para el frío vamos a tener que ir preparando comidas para el frío espero que nos sirva más adelante bueno este valle de acá que se llama laguna de los amibos de los anfibios y bosque de los espíritus vamos a dejarlo pendiente para el día de mañana va a ser otro próximo la próxima parte que va a ser la número 8 y bien muy bien vamos a hacer el review dicen vamos a ver qué fue lo que descubrimos pero antes vamos a grabar este es el mapa vamos a meternos a grabar antes de que se nos olvide vamos a quedarnos aquí vamos a hacer la grabación del día de hoy de la parte número 7 y ahora viene el review muy bien en esta parte tuvimos que desviarnos porque íbamos directo hacia Impa a ver qué nos iba a decir esta persona Impa y pues la misión es esa la que tenemos pero nos desviamos porque pues ya dejamos perdimos una parte que el anciano nos iba a dar no sé si va a ser un artefacto o arma o lo que sea protección para el frío ya la perdimos la primera por no estar investigando completamente todo el mapa pero vamos a empezar a hacer eso completar bien los mapas investigar bien los mapas para poder ir bien preparado para no dejar nada pendiente por ahorita casi le dimos la vuelta a todo el primer mapa que ya descubrimos solo nos falta ese pequeño valle ese pequeño valle el área de los árboles que están ahí que nos falta que descubrir para terminar de darle vuelta a este pequeño mapa y pues los puntos que descubrimos fueron encontramos dos huevos de colloch uno que estaba debajo del puente y otro que estaba a la orilla de la pequeño acantilado de la montaña que fue como una forma de puzzle que encontramos el último y muy fácil muy sencillo no estaba tan complicado y luego después nos dimos cuenta un tip secreto no secreto pues es solamente de pura lógica nos dimos cuenta de que podemos golpear los árboles de las manzanas y esta se cae eso está interesantísimo podemos ahorrarnos tiempo de estar escalando los árboles para agarrar las manzanas podemos golpear y se cae a lo mejor van a haber otro tipo de árboles tal vez más ahí y adelante vamos a tal vez golpear estos árboles botar cosas o algo por el estilo muy bien el siguiente fue descubrimos que pegando el fuego a la grama sale vapor vapor de este fuego y podemos utilizarlo para poder elevarnos con la parabela poder hacer no sé hacer como una especie de de vuelo porque ya nos mantenemos un rato más en el aire un poco más de tiempo en el aire y podemos utilizarlo para no sé tal vez esquivar a los enemigos y salir corriendo por otro lado pero ese es otro otro buen 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 punto porque nos puede servir la parabela muy bien que otra cosa más déjenme ver pues no eso creo que fue todo otra cosa más que descubrimos a un principio fue que el ambiente el ambiente el clima afecta al juego primera nos primera cosa que nos apareció fue la luna no 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 fue la luna fue los truenos muy bien los truenos nos afectan las cosas de metal que llevamos puestas puede ser la espada el escudo media vez sea de metal nos saca chispas nos saca como electricidad me imagino no quise llegar al punto de que me caer un rayo me imagino que atraen los rayos el metal y nos pueden matar entonces a la próxima que esté tronando vamos a hacer la prueba solo por hacer la prueba vamos a dejarnos morir por el trueno para ver si esta esta hipótesis es real esta sugerencia que estoy haciendo es real pero se me hace que sí muy bien la siguiente fue aparte de eso pues el ambiente pues el clima dimos truenos la siguiente fue la luna carmesis se tiñe de carmesis dice celda esta luna cambia de color a cierto tiempo porque vimos varias lunas ya que eran lunas normales no rojas como esta como carmesis que dice celda que es entonces nos dimos cuenta que que esta luna cuando sale y se pone carmesis revive las almas de todos los los bokoblins y monstruos que hemos destruido y vuelven a la vida o sea que hay un cierto límite para poder andar tranquilos en las áreas donde ya hemos descubierto porque la luna carmesis nos vuelve a poner estos monstruos con vida muy bien y por último también estamos hablando del clima también vimos que vamos a ver que otra cosa llueve truena dijimos y que otro clima más nos está pasando y pues en la nieve vamos a encontrar esos tres tipos de climas por ahorita y muy bien pues no vamos a hacer largo tanto el video esos fueron los puntos los puntos de vista los reviews que encontramos esta vez que avanzamos espero les haya agradado espero que pues hayan tomado su tiempo para el video muy interesante pues para las personas que no han jugado como yo no lo han jugado y apenas están investigando y descubriendo partes este espero que les agrade y les sirva de mucha ayuda así como pues es una guía guía en la que pueden ver cómo se aventura y cómo se descubren cosas ahí se van a dar cuenta con los tips estos que estamos haciendo ver ahorita pues a las personas que ya saben pues si pasan por el canal y quieren dar sus sugerencias yo estoy más que disponible en recibirlas y ponerlas en práctica como los chiles abrazadores que me que me recomendó Master Z e incluso también pues investigar el área de las montañas para para ver si nos daba el anciano o algo pero no pudimos recibir no pudimos encontrar esto entonces lo vamos a dejar pendiente para la próxima no sé tal vez a lo mejor bueno las cosas pendientes que no podemos descubrir a lo mejor lo hacemos unos videos ahí aparte de eso pero bueno por ahorita eso va a ser todo espero que las personas nuevas que visitan el canal les gusten los videos denle like ya saben ayuda al canal las visitas ayuda al canal las suscripciones los likes todo eso nos ayuda y hace crecer el canal para que las personas nos apoyen a todos y pues podamos comentar verdad ya saben ahí está el cuadro de comentarios pueden dejar sus comentarios y sugerencias y a mano izquierda ahí está la suscripción del canal Usui San y abajo dejo los capítulos anteriores que hemos visto que se van a hacer el 5 y el 6 pueden darle click a las personas que son nuevas si quieren ponerse al día con lo que ya van pasando muy bien esto ha sido todo desde aquí Usui San el canal de Usui San me despido me despido